En este mundo no le temo a ni un hombre, sus mala acción no me van a asustar Lo saben bien que a con no se esconde, siempre tirando a matar En este mundo no le temo a ni un hombre, sus mala acción no me van a asustar Lo saben bien que a con no se esconde, siempre tirando, por eso todo aquel que quiera la guerra Quiébralo, 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 y si se meten con diagón Quiébralo, 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 todo aquel que quiera la guerra Quiébralo, 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 y si viene a buscar problemas Pan, 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 oye Quieren sacarse el clavo, como lloran lo tienen enterrado Los que buscan, fama, dinero, con mi cruz, pero payo, ni un centavo Quieren sacarse el clavo, como lloran lo tienen enterrado Fama, dinero, con mi cruz, pero payo Juegan papel de Batman, pero cuando lo ataca Dio Acón Mi flow lo deja bien mal, y quedan cagando en pañal Ah, y juegan papel de Batman, pero cuando lo ataca Acón El flow lo deja bien mal, queda llorando el marejón Yo, Lilia Conn, más de 30 años Real veterano, parte de Allerance Yo, Pam, 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 pam Yo, Pam, 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 pam